En el caso de los bonos, tanto el vacacional como el fin de año, pasaron de 90 días, que es lo que se establece anteriormente, en el caso del bono vacacional a 105 días, y en el caso del bono vacacional a 120 días, el pago de este bono, la prima universitaria por hogar, que por cierto hay algo importante que resaltar allí también, que es que la mayoría de estas primas, por cierto Noelia, se van a calcular ahora por unidades tributarias. En el caso de la prima por hogar, por ejemplo, que pasó de 1.500 bolívares a 90.000 bolívares, estamos hablando de 300 unidades tributarias. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente cuando aumentan las unidades tributarias van a aumentar las primas también. La cobertura por hospitalización, entre otras, porque verá que los beneficios son bastantes. 2 millones de bolívares en el 2017, 3 millones en el 2018, con por supuesto lo que corresponda a esa cobertura y cualquier necesidad que haya posterior. Mira, es importante que de manera general, el aumento en el salario del trabajador, además de todas estas primas que estamos hablando, se aumentó en aproximadamente 120% a partir del 1 de enero de este año. Sin disculpas, 120, o 620%. Y algo muy importante, que yo creo que también hay que resaltarlo, porque tiene que ver con, vamos a decir, el interés que tiene el Estado venezolano de que nuestros trabajadores se especialicen, que nuestros trabajadores estudien, que es el incremento de las primas por profesionalización. Cualquier trabajador, obrero, administrativo, que tenga el título de PSU sobre su salario mensual, se le va a pagar un 12% más, además de las otras primas. Cualquier trabajador que sea profesional universitario de carrera larga, ingeniero licenciado, se le pagará un 14% más. Y ya cuando vamos al tema de los posgrados, para los especialistas, 16%, para los magísteres, 18% y para los doctores, 20% más de su salario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajador podrá decir, bueno, ¿qué pasa? Yo voy a estudiar y no se me va a reconocer. No, ahí hay un reconocimiento de parte del Estado venezolano. Pero además de eso, en el caso de los docentes, y esto es un tema que también a futuro tenemos que tocar para los obreros y los administrativos, al docente que realiza estudios de posgrado, además de darle una descarga de horas académicas, de sus horas de trabajo para sus estudios, se le paga también esta prima por estudios de posgrado. Y se le cancela la matrícula, la matrícula de lo que tenga que pagar. Por ejemplo, alguien que haga un doctorado en la Fermín Toro, esa factura se la paga el Estado venezolano por la contratación colectiva. O sea que los beneficios de verdad de la contratación colectiva son amplios, muy amplios. ¡Gracias!